El Ayuntamiento de Guadalajara será regido por gerencias territoriales a cargo de un gerente de la ciudad. Estas nuevas figuras administrativas tendrán la misión de coordinar las acciones de la administración pública, a fin de que el ejercicio sea más eficiente y cercano. Para estos nuevos puestos se deberán contratar 12 personas que serán los gerentes para el mismo número de zonas que se delimitaron en esta llamada reestructura municipal, como explica el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro. Es una forma, si lo vemos en términos muy prácticos, como se ha intentado en otras administraciones de tener un día de atención ciudadana o una forma en que el gabinete pudiera tener una respuesta. Esta apuesta es mucho más cercana a la gente, es cómo lo territorializamos de forma permanente, cómo podemos tener una capacidad de respuesta que si se suma a las herramientas tecnológicas como Ciudad o a los instrumentos de comunicación y atención de quejas que ya tenía el gobierno, estoy seguro que nos va a dar resultados de que los tapatíos vean un gobierno permanentemente en su entorno, en su problemática y en la solución de esa agenda que nazca desde los ciudadanos. El nuevo gerente de la ciudad será Alejandro Hermosillo, quien al inicio de la administración pidió licencia a su cargo de diputado para irse como jefe de gabinete en Guadalajara, y su función será la de coordinar las estrategias que generen cercanía entre ciudadanos y gobierno, así como mejorar los vínculos y transparentar los procesos en la prestación de servicios, además de las estrategias de seguridad necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los nuevos nombramientos para los 12 gerentes de zonas serán como director B y su salario será superior a los 18 mil pesos quincenales. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño. Gracias.